La Concejalía de Urbanismo ha realizado un total de 38 ejecuciones subsidiarias en el municipio de Cartagena en menos de dos años. ¿Qué ha supuesto esto? Pues una inversión de 283.000 euros. Se trata de demoliciones de edificios en mal estado o que están levantados de forma ilegal, vallados perimetrales, reparaciones de cornisas o, por ejemplo, también la revisión del saneamiento o consolidación de fachadas. Estos expedientes se ejecutan por el ayuntamiento cuando los propietarios, una vez que son notificados, no cumplen con el requerimiento que se le hace por parte del ayuntamiento y, entonces, a partir de ese momento, el ayuntamiento le ampara la ley, que eso es lo que se llama responsabilidad subsidiaria, para que el ayuntamiento se pueda hacer cargo de los trabajos y ejecutarlos para poder garantizar la seguridad de los vecinos para después pasarle la factura del gasto de la obra o actuación que se haya hecho a los propietarios. Como les decía, entre las ejecuciones que se han llevado a cabo entre el año 2020 y 2021, se han realizado obras como la demolición en las calles San Antonio y Santa Lucía, las casas del Caete, subida al Cabezo de los Mateos, muro ilegal en el rincón detallante, Francisco Jorquera de Santa Lucía, subida al Cabezo de los Palos en los Mateos, calle Prefumo del Barrio Peral o una zona pública ocupada en La Manga y, también, ya, pues, demoliciones completas de un edificio, limpieza y vallada del solar, como, por ejemplo, el de la calle de La Gloria. También se han reparado fachadas en la calle Churraca, San Fernando, Submarino, Peroniño, de La Gloria, Duque, calle Canales y Las Beatas, y se han hecho otros trabajos más de diversa índole, como, por ejemplo, la consolidación y refuerzo en la calle Enrique Granados del Boío o la retirada de bajantes en Santa Florentina, el arreglo de cornisas en El Palmero o, por ejemplo, también el sellado que se hizo de un pozo peligroso en Cala Dorada. Hemos acometido también el cierre y tabicado de ventanas, vallado perimetral de un pozo en El Gorguel, y también hemos reparado un vallado en Canteras. Como ven, desde la Concejalía de Urbanismo y desde aquí mi reconocimiento público al gran equipo de hombres y mujeres que están trabajando con agilidad en estos tiempos que corren para dar respuesta a los ciudadanos, para velar por la seguridad y que nuestros edificios estén en las mejores condiciones, pero también eso implica trabajo, prosperidad y también puestos de trabajo y esa ansiada recuperación económica de la que el Ayuntamiento de Cartagena quiere formar parte y liderar.